No se quieren poner en pie, vamos a orar. No solamente que nos querremos poner en las manos del Señor, sino que vamos a orar. Yo sé que hay grandes necesidades en Colombia. Hermano, ¿por qué no levantas tus manos al cielo? El señal de que hay una necesidad en Colombia también. Y aparte de Colombia, tú puedes ser un hombre, puedes ser una mujer, que también puedes ir a otro país. Amamos, eterno Dios. Te damos gracias, Jesús.